Música Música Miren como está eso, hace más de un año y medio que tenemos esto así miren como ha tomado ya la calle, ya da falta que llegue a las casas yo he visto cuando ha empezado esto, pero yo también pensaba que venía el agua de otro lado porque también está roto por la Castelli pero cuando he visto que empezó a salir burbuja blanca, digo no, es agua potable, es agua del caño y empezó a salir y hasta ahora miren como se ha hecho, parece que es un río ya falta que traigamos para pescar nomás, hay sapo, rana, hasta escuerzo he visto ahí y también por detrás de esto, la otra vez ha habido un chico también que ha sufrido un principio de dengue también Salen los fluidos cloacales de acá de La Saavedra y Chile, acá donde estamos parados y corre hacia la calle Ejército y de ahí, bueno, inunda la avenida en los reiterados pedidos que he tenido, además hemos ido, nos hemos trasladado hasta la empresa y bueno, nos tomaron una nota y no volvieron, nunca llegaron acá todos los vecinos, acá han hecho reclamos, el señor, la señora, todos han hecho reclamos pero así como le he hecho a usted un reclamo así han venido o vienen, miran y dicen, no, ya vamos, vuelve, nada más y los políticos ni que hablar, llegan dos meses antes del voto y dicen, ya vamos a arreglar, ya vamos a arreglar y aquí tenemos varios, varios políticos acá nosotros tenemos dos políticos, acá de la zona, Cacho Cano y su señora y no aparece nadie vamos, hablamos, pero sí, ya viene ahora quizás en octubre hay elecciones, aparezcan todos golpeándonos las puertas y pidiéndonos votos y bueno, pero ¿cómo se hace? al señor intendente que aparece en todas las esquinas diciendo señor gobernador, arregle esto, pero yo quisiera que él también se haga cargo y arregle esto porque no importa el signo político, importa que la gente esté bien se enseña todo esto de agua, toda la placita que ve ahí, se enseña de agua, no se puede cruzar nosotros vivíamos en el pasaje ese, Alejandro Herrera, a la orilla y se hemos inundado varias veces, entonces hemos venido y se hemos quedado acá pero este problema, el agua que se ve ahora, ¿es producto de la lluvia o está siempre? no, está siempre, está siempre, ahora hay poquito, ¿no? pero cuando se llena, se... está así siempre, basura, está lleno de agua, todo o sea que esto no es producto de la lluvia? no, siempre está así sí, se me ha cansado de hacer reclamos, pero no nos dan bolillas, ninguno viene, nada, sí, hace promesas, pero no viene ninguno también hemos llamado para que vengan, nos pueden poner el agua no, nos han dicho que sí, que no, que sí, que no y no, tenemos que estar con los vecinos pidiendo agua para cocinar, para bañarse, para todo la cloaca que está ahí en mitad, en medio de la calle, ya la vinieron a arreglar pero que está de un día, dos días, viene y se volvió a romper de vuelta y aparte esto no te deja ni comer, porque yo vivo ahí y todo el olor pasa para adentro todos los días, ya han venido tres veces, y las tres veces que a mí, al otro día está rota de nuevo o sea que hacen las cosas como se les canta las ganas una sola vez, la arreglaron y después, ves que está de vuelta perdiendo al azar, yo tengo un expediente que lo he evidenciado hace como tres años han arreglado esto y ahí está la semana pasada no hemos podido estar digamos de los males olores porque era impresionante como salía como verás toda esta calle, los pasajes no, sí, y cuando llueve, ni te cuento cuando yo voy todas las mañanas con mi hijo, acá también, eso era una cosa que, era un río como una forma que, las levanta las tapas hace años, la verdad, y lo que es la Jujuy, también es un río cada vez que llueve se hizo reclamos, se hizo reuniones por la cuadra aquella, por el venir no llegó un señor prestó su casa para hacer el reclamo, pero no somos escuchados a veces viene el azar, ve algunas cosas, hace algo, pero no se soluciona, digamos, el tema por completo es un tiempo y después vuelve a colapsar